corazones como están bienvenidas bienvenidas a todas muchas gracias por estar aquí las quiero mucho les mando un beso y déjenme decirles que les conseguí el vídeo este vídeo se los estoy traduciendo así como ven no estoy hablando real se los estoy traduciendo lo hice en inglés hace unos meses atrás muchachas pero yo quería mostrarles este vídeo yo quería hacerlo porque quiero que se me animen y se me motiven y no tengan miedo de transformar esas áreas en su casa que a veces piensan que llevará mucho dinero hasta hacer la transformación o cambiarlo no muchachas solamente gasté 14 dólares en esta transformación que hice en este closet con cosas de la tienda del dólar ya lo verán pero este closet es un closet viejito un closet por donde sale la ventilación de nuestro aire acondicionado nuestra casa es una casa viejita por lo tanto el aire acondicionado sale de otra manera ya lo verán más adelante es un closet feito pero yo le yo lo quise transformar muchachas y vean se los voy a mostrar listas una 2 y 3 aquí lo tienen véanlo cómo está este closet aquí es este es el vídeo que tomé antes de yo hacer el vídeo para mostrárselos me alegro que todavía lo tengo y que lo y que lo pude encontrar para enseñarse a los muchachas este closet cito es un closet cito bien pequeño se mira que está grande tal vez pero solamente tiene una repisa en la parte de arriba y una repisa en la parte de abajo y como podrán ver aquí es donde sale el aire acondicionado el y lo caliente el frío y ya si estaba así desde que nos movimos muchachas no lo habíamos puesto atención o más bien yo no le había puesto tanta atención a este closet porque siempre está cerrado porque obviamente es solamente donde sale el aire del de la venta o sea la ventilación el aire acondicionado por ahí y pues la verdad como que no era una área así como que decía yo ah y solamente lo que hacíamos en este closet era montonar y amontonar y hacer montañas de cosas aquí mucha basura porque realmente es basura cuando ya tú no utilizas algo y solamente está ocupando espacio así que muchachas lo primero que hice me di a la tarea de sacar todo lo que estaba adentro de este closet yo tenía una grabadora si la pudieron ver ahí que yo no sé de qué año era esa grabadora pero bueno aquí mi hija yo nos dimos a la tarea de sacar todo de limpiar ellos me ayudaron muchísimo a sacar todo y pues bueno ya les voy a enseñar ya verán ahorita toda la cantidad de cosas vean vean nada más todo lo que cabía en ese closet citó yo quedé impresionada de tanta cosa no lo podía creer cuando saque ya todo dije yo qué barbaridad se miraba que había casi nada pero vean y pues bueno nunca sabes todo lo que tienes hasta cuando no te metes a limpiar y cuando no te metes a sacar y a sacar es cuando te das cuenta de cuánta cosa tenemos cuánta cosa albergamos que no necesitamos fue en este día cuando yo hice esta transformación que empecé a minimizar en mi casa muchachas ya verán todo eso se fue de verdad la mayoría solamente me quedé con algunas cosas que yo iba a utilizar algunas cosas que eran de valor sentimental como fotos y cosas así pero la mayoría la tiré lo primero que hice fue sacar todo y después sacudir muy bien con un trapito húmedo todo el polvo que había todo lo feito que estaba adentro todo lo sucio y eso fue prácticamente todo lo que hice como podrán ver aquí estoy ocupando un cepillito lo utilicé para sacudir hasta el más mínimo rincón que pude encontrar después de eso lo que hice fue que traje una esponja de la tienda del del dólar o del dollar tree de la tienda del dólar por un dólar y me puse a lijar toda la puerta porque ya que iba a transformar el closet por adentro también quería pues darle una pintadita a la puerta para que se mirara todo parejo y se mirara todo bonito así que eso fue lo que hice me puse a lijar y pues bueno las voy a dejar con el vídeo un poquito más adelante les explico lo que hice y Música Bueno y después ya que terminé de lijar toda la puerta lo que hice fue que traje un poquito de pintura Este bote de pintura como podrán ver es pintura vieja que yo ya tenía ahí Yo tengo siempre botes de pinturas por el trabajo de mi esposo Así que pinturita vieja no tuve que ir a la tienda a comprar absolutamente nada Este solamente fui a mi garaje y encontré esta pintura vieja y me la traje Me sirvió muy bien para pintar, era de color blanco Así que con esta brochita de la tienda del dólar que también encontré por un dólar Muchachas, me hizo bien el trabajo No voy a decir que era la brocha más cara que encontré en la ferretería Porque no fue así pero me hizo muy bien el trabajo La puerta ya estaba pintada solamente y ya un poco Estaba sucia obviamente por los años Pero lo que hice fue que nada más le di una manita de pintura por ahí Y vean aquí se me estaba regando la pintura por no poner papel Pero a mí no se me cerró el mundo Inmediatamente me fui al montón de basura que tenía ahí que acababa de sacar de mi closet Y me encontré este papel de regalo que estaba ahí ya viejo Y pues me sirvió perfectamente para ponerla en el piso y evitar manchar el piso Porque cuando estaba pintando pues empecé a gotear Y bueno pues así fue como seguí pintando hasta que pinté toda la puerta Esto no me tomó mucho muchachas Lo que quise hacer fue primero pintar la puerta para ponerla que se secara Y después de que se secara Bueno mientras estaba secando la puerta pues yo iba a ir a escoger todo lo que yo ya no quería Así que eso fue lo que hice Empecé a pintar detalladamente abajo Le busqué todos los detallitos Cubrirle bien Ese trabajo realmente me tomó como 5 horas hacerlo Obviamente periódicamente no lo hice todas las 5 horas juntas Tenía que parar Pero sí me tomó como 5 o 6 horas yo creo durante el día En lo que tuve que limpiar y todo eso Pero muchachos me sentí súper contenta Súper feliz cuando yo terminé de transformar este closet De verdad al final del día Les aseguro les cuento Mi esposo estaba sorprendido cuando llegó Y pues bueno aquí ya estoy sentada y lista para ponerme a escoger Yo no sabía ni por dónde empezar la verdad con tanta cosa Yo tenía muchas ganas de solamente agarrar bolsas Y embolsar todo y tirar todo y llevarlo a donar No lo tiré lo doné Pero yo la verdad que ganas no me faltaron de echar todo en bolsas Pero no tenía que escoger Porque sabía que había cosas aquí que todavía podía utilizar Y eso fue lo que hice Me puse a separar cosas para regalar Cosas para donar Y cosas para tirar Y las cosas con las que me iba a quedar Así que pues bueno Eso fue lo que hice Y después de que terminé de hacer todo esto Pues volví al closet Y bueno pues cuando ya terminé de organizar todo Volví al closet para empezar a decorar y a transformar mi closetcito Y ya tenía listos cinco rollos de papel adhesivo de pared Que había conseguido en la tienda del dólar Por un dólar cada uno Es el mismo diseño que utilicé en el zinc de lavaplatos Si se recuerdan de la semana pasada Y pues bueno no sé por qué el video salió así La verdad que era uno de mis primeros videos Y no me di cuenta hasta cuando ya estaba editado Y no quise volver a empezar Porque era muchísimo trabajo Pero prácticamente Lo que les estaba diciendo Era que no iba a poder grabar adentro Porque el espacio era bien reducido y pequeño Y o grababa O trabajaba adentro Pero no podía hacer las dos cosas a la vez Y solamente lo que hice muchachas Fue pintar esa tablita Ese tubito que están mirando Y pegar el papel sobre la pared Y eso fue absolutamente todo Y pues bueno así fue como me quedó muchachas Y aquí tienen el resultado final ¿Listas? Aquí lo tienen Así fue como me quedó Mi closecito Después de que pinté esa tablita Y pegué el papel sobre la pared Y obviamente ahí arriba También le di una pintadita Pero no fue mucho Unos 15-20 minutos me haya tomado esto Y en secarse Rápidamente secó Rápidamente Cuestión de minutos Y muchachas Así me quedó Quedé súper encantada Y súper contenta Muy satisfecha Tomando en cuenta Que este es un clóset viejito Que es un clóset Que no es un clóset de lujo Que solamente Tiene un propósito Este clóset Y es el de Sacar el extractor del aire Acondicionado Pero yo lo quería Pues de todas maneras Aunque fuera Un clóset Necesito No con mucho propósito Pero que sirviera de algo Así que así fue Como me quedó Y vean Solamente dejé Los juegos de mesa De los niños O los juegos que utilizamos Para jugar Como familia Dejé algunas películas Ahí Que por cierto Ya muchas de esas películas Ya están fuera También de aquí Ya no las tengo Y bueno Así quedó Pinté esa barrita También No fue nada Graboso Muchacha Cuestión de minutos Pasarle la brochita A ese pedacito de tabla Pinté la barrita Hasta el día de hoy Está intacta Está igual Como la dejé Aquí dejé Mis toallas De playa Y algunas cortinas Que tengo ahí Extras para cambiar Estas canastitas Son de la tienda Del dólar Conseguí Cuatro canastitas De esta Y cuatro De las cubetas Que miraron En la parte de arriba Fueron ocho dólares Y cinco dólares Del papel Solamente Fueron trece dólares Un dólar de la brocha Y un dólar de la esponja Fueron quince dólares Muchachas Quince dólares No fueron catorce Yo dije catorce Al principio Fueron quince dólares Pero vean Valió la pena Esos quince dólares Quince dólares No es nada La verdad Estoy sorprendida Cómo quedó De bonito Bueno A mí me gustó No sé a ustedes Pero a mí me gustó Cómo me quedó Esas cubetitas Son de la tienda Del dólar Las etiqueté Porque quería saber Qué era lo que había ahí Porque yo si no entro Todos los días A este closet Y no lo abro Entonces cuando yo viniera A saber qué era lo que había ahí Y ahí está todo Hasta el día de hoy Como lo dejé Y pues así fue Y así fue como me quedó Aquí me quedaron Dos canastitas Con espacio todavía Así que muchachas Eso fue todo Espero que les haya gustado Este video Yo quería compartírselos Porque realmente A veces Nos frustramos Muchachas Tenemos que trabajar Con lo que tenemos Y estar contentas Con lo que tenemos Podemos solamente Darle un cambio Hacer un detallito Cambiar las cosas Trabajemos con lo que tengamos No nos ofusquemos Busquemos la manera Para eso son estos videos Con la idea De motivarnos Y de darnos ideas De cómo hacer las cosas Y la idea de mis videos Son que hagamos cosas Sin necesidad De gastar tanto dinero Así que espero Que les haya gustado Nos vemos pronto Las quiero mucho Un beso